Hola, Milagros, sos estudiante del Centro Educativo Bernadino Shevarabe de quinto año y bueno, una vez más están desarrollando esta campaña de donación de sangre. ¿Cómo la están viviendo ustedes por ser la primera vez que participan de esta campaña? La segunda, desde el año pasado que la hacemos, la verdad es algo muy lindo. Esto fue la fe en el colegio, junto con lo de la donación de pedido también. Es la octava vez que se hace, así que la idea es ver si podemos llegar a los 10 años, sería algo muy lindo. Así que, no, estamos muy contentos que este colegio pueda recaudar tantos donantes también, porque el año pasado han sido casi 60 personas, este año esperamos casi lo mismo, un poquito más, si se puede. ¿Cómo es la respuesta de los compañeros, de tus compañeras, ya sea de quinto, de cuarto, de tercero? ¿Ellos se interiorizan, colaboran para buscar los donantes? Sí, sí, buscamos donantes, ponemos en las redes, si hay personas que no sean conocidas y si quieren sumar, que vengan, se anotan y pueden donar. ¿Qué es donar sangre para ustedes? Es darle una posibilidad a personas que lo necesitan, que puedan seguir con su vida, que, no sé, es dar vida. Hay mucha gente que por ahí tiene miedo. Ustedes como chicos que están estudiando el tema y comprometiéndose, ¿qué es lo que le pueden decir a esas personas? Que no tengan miedo, que es algo muy simple, si se puede decir así, que es un pinchacito, están en un patito, sacan sangre y eso es todo. No hay tantas cosas que se tienen que hacer, así que... ¿Para donar sangre, qué es lo que se... cuáles son los requisitos? Primero, no hay que estar embarazadas ni tratando de mamar, no en un periodo, las mujeres, no tienen que estar en un periodo, no tienen que tener o haber tenido ninguna enfermedad muy grave, ser mayor de edad, lo principal. No haber tenido operaciones. No haber tenido operaciones. Cosas muy... en los tatuajes, después de seis meses, de piercing, no se puede donar. Son cosas muy sencillas. Bien. ¿Y algunos de ustedes van a donar sangre? ¿Han donado sangre en la campaña anterior? No. Para la mayoría es un menor, ¿por qué no podemos? No podemos. Y si se necesita, si un menor quiere donar, es con la autorización de los padres, si o si no puede donar sin autorización. Y normalmente es cuando se necesita de urgencia la sangre, puede donar un menor. Si no, no hace falta. Bien. ¿Y la sangre que ustedes van a... se va a hacer la colecta hoy, ¿hacia qué lugar va? Hacia el banco de sangre. Ahí después les van a las personas que lo necesiten, perdonen alguna enfermedad, o que hayan tenido operaciones, o necesitan depresión de sangre. Ahora viene, ¿no? La gente ya está del ministerio. Ya están preparando las cosas, les van a empezar con una entrevista para preguntarles cosas íntimas o cosas, después van a la donación y después van a la parte de desayuno, que ahí es donde se van a poder alimentar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.